Ya lo pensé Una vez más Dime está bien No debo estar Con alguien que me haga daño Y tú Me haces llorar Tú me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Que me deje llevar por tu juventud Podemos encontrar el verdadero amor Toma otro rumbo porque yo ya decidí que no Decidí que no Decidí que no No, no, no Ya lo pensé Una vez más Y no está bien Adiós, adiós, adiós Adiós, yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós soy yo Adiós, adiós Yo te ame tanto como nunca en mi vida Mas yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas viechoso Que no te digan Jamás adiós Adiós Adiós, yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós soy yo Adiós Adiós Yo te ame tanto como nunca en mi vida Mas yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas viechoso Que no te digan Jamás adiós 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 Adiós